Hola amiguitos de YouTube, yo soy Hachir Alexis Mercado Centeno y vamos a grabar un video enseñándole a los dos muñecos de mis hermanos, de mi hermano y él se llama... Ángel Gabriel Mercado Camino Y vamos a enseñar a su muñeco Funtay Foxy y está roto, perdónenme, y a Foxy Bueno, vamos a enseñarlo a saber que hace, engancha para acá, aquí en el suelo, a ver, vamos a saber que hace ¿Qué hace? ¿Va a ser madre? Así, así ¿Qué hace, eh? ¿Se le quita eso? Sí Eh, muy bien, se le quita todo eso, tiene las partes de la cabeza, y así es como queda, miren, prende Espérenme aquí, voy a apagar la luz, espérenme, espérenme Mira, y la va a prender Ya vea, un brilla Voy a prender la luz, permítame Y vamos a armarlo Como ya ven, lo estoy armando Lo está armando así Se lo ponemos Ah, y algo que no sabe en Tecunda y Mangli Ahorita se nos enseña, deje ponerle la cabezota Perdón por reírme Miren Se la abre Ajá, y se la pone con ese tubito Ahora muéselos a Foxy Miren Aquí está Foxy Se quita esto También nada de esta, pero no se la quiero quitar ahorita A ver, quítasela y ahorita se la ponemos No, no, no se la quites mejor Porque es un problema para ponerse Y pues ya no prende, pues porque se acabó la pila Sí, miren, prende poquito Apenas se prende aquí, luego, luego se ve en este ojo de acá En el de aquí Ajá Y miren el del que neto Y acá también está el del que neto Y aquí también Muy bien Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por hoy De like, no dislike Espero que les haya gustado Y no olviden dejar su riquísimo y delicioso comentario Por favor Bye Bye Nos vemos a la próxima Nos vemos a la próxima Bueno, espero que les haya gustado No olviden suscribirse a Pipe83 Gracias